Nuestro canal en la región, con noticias e información ATN Televisión, llegando a cada rincón Con una franja familiar, lo mejor de la actualidad Es ATN Televisión ATN, todo lo nuestro Informando cada día para ti y para mi ATN, todo lo nuestro El canal que te acompaña es ATN Televisión ATN Televisión, todo lo nuestro